Resumen de Big Wars, capítulo 7. La rubia, que ahora es vampiro, anda por ahí cazando a otros vampiros y salvando a la gente que se encuentra en el camino. Mientras tanto, el hijo de Luther andaba por ahí, hasta que se le da por llamar a su madre, la cual viene por él en un instante y se lo lleva. Mientras tanto, Luther es atacado por el vampiro que liberaron anteriormente, pero el tipo le clava una conveniente estaca que estaba en el piso y se salva de pedo, y luego ve que en todas las ciudades hay gente que busca vampiros, que aún no se convirtieron, pero de igual forma los matan. En eso, un tipo lo ve y lo iba a matar, pero aparece el agente infiltrado que termina salvando a nuestro protagonista. Y de paso, se nos revela que el tipo se llama Jimmy. El tipo tiene la misión de llevarse al doctor, pero él le insiste con que vayan a buscar a su hijo, y medio que al principio Jimmy no quería, pero luego accede. Llegan hasta la casa, pero llegan tarde, porque anteriormente fue un tipo de la organización DNS que buscaba al doc, pero la ex del doc lo mató y escapó con su hijo. Llegan hasta un hotel y terminan siendo atacados por un vampiro, así que nuevamente el pequeño se escapa, y es llevado por un agente que andaba afuera hasta un campo de concentración. Finalmente, Luther y Jimmy consiguen encontrarlo, y se sorprende porque su hijo aún no se ha convertido en vampiro. Otras cosas que pasaron y que no le suman nada de importancia al capítulo. En un momento llega el inspector gordo para decirle a la rubia que ella estaba desaparecida, pero que ya la encontró, y que ahora su hermana es la desaparecida, pero esta no le da bola. Y otra, que esta inspectora le tira onda y se la encara. Y la última, la reportera esta que andaba por ahí, se encuentra con un vampiro, pero no la matan, porque ella era la que difundía los videos de Mike con el gobierno. Así que por ahora, se salva. Este fue el resumen de Big Walls capítulo 7, espero que te haya gustado. Suscríbete y dale like y nos vemos en el próximo resumen. Bye. Chau. Chau.